muchachos buenas noches ya terminamos el proyecto acá les voy a mostrar simplemente las conexiones que vienen en la regleta puse una regleta un poco más larga para no forzar los cables acá en la parte de abajo hice la conexión de positivos y en la parte de arriba la de negativos de negativos eso lo va la conexión del cable del cargador del portátil o laptop que va acá abajo a nuestro módulo que regula la tensión cierto y en la parte de arriba va la conexión que viene del cablecito acá del switch al positivo del del regulador o del módulo reductor de tensión aunque la verdad yo lo catalogo como regulador porque es lo que nos va a regular el voltaje y los dos positivos de la línea del del portafusible cierto la que viene de acá el cable del cargador al al portafusible y esta que es la que viene a la patica del centro de acá del del switch hay una cosa muchachos vamos a medir el voltaje de esta batería a ver en cuanto se encuentra 12 12.75 12.7 cierto listo hay una cosa que se me había olvidado decirles entonces aparte de que no sirve para cargar este cargador también nos sirve como voltímetro como si fuera este para medir la intensidad de corriente ojo que por lo menos acá está la clavija está desconectado el cargador cierto entonces conectamos por decir algo el la pinza positiva al positivo de la batería y la pinza negativa al negativo igual a ahí está el el piloto del módulo encendido y vamos a ver qué voltaje nos está dando 12.9 acá también como se pueden dar cuenta ustedes está el bombillito prendido del módulo reductor de tensión le apagamos un momentico y ahí queda la lucecita enfocada y nos sirve para saber que está prendido nuestro cargador y que el módulo está trabajando vuelvo y digo no necesariamente porque de pronto la luz del del módulo se daña de pronto el led no significa que está averigado el módulo pero pues acá es la luz y este es el huequito donde podemos utilizar un destornillador para regular la cantidad de voltios que necesitamos acá se ve y acá está el tornillito entonces cuando necesitemos que cargue más rápido pues podemos aumentarle de 14 14.5 a 17 a 18 a 19 acuérdense que no hay que dar tanto tiempo la batería cargando y que tampoco hay que hacerlo todos los días porque pues obviamente eso sobrecarga esa cantidad de voltaje 18 a 19 voltios sobrecargan la batería y pues al usarla todos los días y dejándola mucho tiempo más de 3 4 horas seguramente la vamos a averiar eso es para desvararnos cuando necesitamos que la batería cargue bueno acá por lo menos ya sabemos que está funcionando como voltímetro nuestro cargador simple y llanamente desconectamos la pinza y ya deja de pasar corriente al voltímetro ahorita si vamos ya a conectarlo como cargador acá conectamos ya la pinza negativa en su negativo de la batería y la pinza positiva en el positivo y prendemos nuestro cargador ahí ya nos empieza a dar 13.7 13.8 y ahí poco a poco empieza a aumentar la carga y va cargando rápido porque pues la batería está un poquito baja cierto ya 14 voltios entonces ahí se dan cuenta ustedes cuando está trabajando como cargador que los voltios van subiendo cierto en cambio cuando está trabajando sólo como voltímetro sin haberlo conectado a la fuente nos va a marcar simplemente los voltios que tiene la batería entonces acá vamos ahora a probarlo con el otro voltímetro acá no está marcando 0 mire ahí está en 13.41 ahí va subiendo a 13.42 entonces ahorita 13 ya se estabiliza y démoslo acá acá nos marca 13.3 13.1 y acá 13.8 no sé por qué la diferencia bueno de pronto la la manera de lectura de este voltímetro es diferente pero acá se están enfocando los dos bueno bueno muchachos pues eso ha sido todo acá ya lo único que queda pues yo lo debo dejar así momentáneamente pues era para obviamente hacerles a ustedes la demostración de que si sirve el cargador y sería simplemente asegurar la regleta cierto aunque pues yo preferiría dejarle bastante espacio en la cajita esta cajita tiene 21 de ancho perdón 21 de de ancho por 23 de frente entonces y las tablitas tienen 7 centímetros de aquí acá para dejarle espacio para para no hacerlo tan tan pequeño y que queden las conexiones tan cercanas las unas de las otras estos orificios que ven ustedes acá al lado es precisamente pues para que salga la calor que va a producir el cargador y nuestro módulo reductor de tensión entonces muchachos ahí ustedes se van dando cuenta 13.9 y allá está en 13.3 ahí ya va subiendo y como siempre muchachos pues lo importante es echar mano de lo que tenemos a la mano a una corrección también yo me pifié en el presupuesto que les hice en el primer video realmente esto no sale en 26 dólares porque este voltímetro ya mire las facturas costó 4 dólares el módulo tensión regulador de tensión reductor de tensión costó 3 dólares y 4 serían 7 la regleta costó un dólar serían 8 entre el porta fusible y digamos que el cable duples se fueron 2 dólares más serían 10 dólares y el switch entre el switch y las dos pinzas los dos caimanes eso cuestan 2 dólares apenas se fue un presupuesto de 12 dólares estamos hablando en pesos colombianos de 36 mil pesos bueno lo del cargador de laptop que de pronto ese si cuesta un poquito más está entre 7 y 8 dólares pues yo no lo voy a meter al presupuesto ¿por qué? porque pues la idea es que nosotros usemos lo que tenemos arrumado en la casa ¿cierto? lo reciclemos pero si lo van a comprar póngale ustedes que valga 8 dólares estamos hablando de un presupuesto de máximo 22 dólares en total si tenemos que comprar esto que en pesos colombianos sería más o menos 66 mil pesos entonces bueno muchachos ya no siendo más simplemente espero que les haya servido también les dejo como opción si ustedes quieren ponerle un amperímetro se lo pueden colocar a este lado sea de aguja o digital también venden estos voltímetros con ambas cosas viene voltímetro y amperímetro en la misma pantallita digital aunque pues la verdad a mí se me hace un gasto innecesario pero por dejarlo de una manera más pulida sirve aquí ya lo único que queda es simplemente ponerle la tapita que le hice esta tapita esta tapita yo se la voy a a fijar con tornillos para el día que necesite destapar para cambiar el fusible porque se quemó o porque necesita sacar el el cargador de del acto que pena con ustedes si me oyen respirar ahora si es que ando con un poquito de gripe y estoy como como enfermito y esta cajita pues ya le voy a pegar una lijadita le voy a pegar una masilladita con hueso duro o o masilla epóstica y le pego una pintadita y nos va a quedar uno a nuestro cargador muchachos entonces espero que le saquen provecho los aprendan a hacer y porque no los aprendan a vender cierto porque igual esto presta el mismo servicio de uno que hay incluso unos cargadores para batería de 12 voltios que llegan a valer en el mercado hasta 120 150 dólares acá en Colombia y este si compramos todo nos saldría como por 20 dólares 22 dólares máximo ahí se pueden dar cuenta ustedes ya va en 1336 acá en este voltímetro y acaba ya en 13.9 sería 13.90 más o menos ya llegando a 14 y bueno muchachos como siempre esto es mecánica de Echevete la ciencia del rebusque su servidor Carlos Tobar que tengan una buena noche caballeros y y y y y y y